Buenas noches, bienvenidos a su segmento de reportajes especiales para que esté claro con Brita Félix. Estaremos hablando sobre el panorama económico del río Osama. Los que cruzan diariamente el puente flotante de la Duarte son testigos del notable cambio que se está desarrollando con los trabajos de remozamiento del actual gobierno. Es evidente el alto grado de contaminación que durante décadas formaba parte de las orillas del importante río Osama y ha sido limpiado como parte del trabajo que ha desarrollado el personal del Ministerio de Obras Públicas. Los equipos de trabajo y la mano de obra se ha mantenido en constante movilización, dando como resultado a las bien iluminadas calles ubicadas en Río Osama y sus barrios. La ampliación de la misma servirá de escenario para los visitantes que disfrutarán de la hermosa vista que por años anhelaba la atención de las autoridades y ahora el cuidado de todos los que viven allí. Una vez el gobierno inaugura la obra, que ha requerido una suma considerable de dinero, la misma impulsará la economía en plazos para que se aloje con diversos servicios y ventas de productos. Las expectativas para los barrios La Ciénaga, Borojol, Gualey, Villa Duarte, Villa Francisca y otros elevarán el valor de sus propiedades y con ello el impacto de la economía directa, que será efectivo para qué parte importante del centro de la ciudad que por años ha sido impactada negativamente por la marginalidad que conlleva a los factores que son propios de la inseguridad ciudadana. Cabe destacar que el presente gobierno ha invertido en el sector turístico y este representa el rescate de un espacio tan esperado, el cual sería un reflejo del buen ejemplo para convertir al río Osama en la Venecia de Santo Domingo, en lo que visitantes tanto de los dominicanos, residentes como los extranjeros puedan fotografiar la experiencia de dar un viaje por el río junto a sus seres queridos, disfrutar de buena música, comida y más. Es todo por el momento, Brita Félix se acompañó, esto fue para que esté claro, continúen disfrutando de la noche al día y nos vemos en una próxima entrega. Hasta la próxima.